...movimiento, nuestro primer territorio de defensa. Para recordar que hay mucha celebración al encontrarnos y reconocernos como mujeres que luchan por la despenalización del aborto, que han abortado, que hemos acompañado o que simplemente muestran su empatía hacia el movimiento. Pero también para recordar que respetamos y acompañamos la diversidad de experiencias desde las que se vive un aborto. Como cada 28 de septiembre, a raíz del quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en Puebla y en todo el mundo, conmemoramos el día con la despenalización del aborto. Este 2020 se cumple en 30 años con la misma exigencia a quienes tienen la obligación de legislar a favor de los derechos de las mujeres, porque ninguna mujer sea encarcelada por recibir abortar ni se le condena a una maternidad obligada. Gracias.